Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estar despiertos Dios, el Señor hoy nos invita a mantener siempre la vigilancia es una invitación para que estemos atentos en nuestro caminar hoy es el último día del tiempo ordinario del ciclo A con esto concluimos con el domingo de una manera muy especial y de una manera muy linda con el primer domingo de Adviento es la catequesis de la iglesia es el estudio bíblico litúrgico digamos una catequesis durante todo un año en estos domingos que se nos presentará durante todo un año y recordemos que es el ciclo de nuestra vida los cimientos, la base, la preparación cuatro domingos del tiempo de Adviento es eso para que el Señor pueda nacer porque la Navidad que sucederá es el nacimiento de Jesús en nuestra vida es decir, Jesús viene a nacer en el pesebre que somos nosotros y por eso la catequesis bíblica de la iglesia litúrgica nos invita hoy a estar siempre vigilantes preparar el corazón hemos triunfado hemos llegado el Señor se nos ha presentado entonces de diferentes maneras lo importante es que ahora de nuevo nosotros al comenzar este ciclo nuevo desde mañana podamos estar también atentos podamos aprovechar todo a ni que no hay allá, sino que vamos a procurar aprovechar todo el ciclo B que vamos a comenzar vamos a estar reflexionando con el Evangelio de San Marcos desde el próximo domingo y llegaremos sobre todo hasta el final el año que viene con la fiesta de nuevo de Cristo Rey que nos hace entender que es nuestra resurrección y por eso el Señor dice en este tiempo ustedes tienen que procurar mi mañana que es a Peña Tendeque tengan cuidado no dejarse aturdir por los excesos por la embriaguez las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa entonces nosotros si somos un poco inteligentes vamos a entrar en lo esencial y en lo fundamental para vivir de acuerdo a la propuesta del Señor entonces no vamos a estar yendo por las ramas ya es hay señal de ayer y como hay de aquí para allá entonces sino que nosotros vamos a poner nuestro GPS nuestro punto central hacia donde vamos a esforzarnos y hacia donde vamos a caminar así es que queridos hermanos hoy al concluir en este sábado vamos a decirle gracias al Señor y desde ahí vendrá nuestro compromiso este otro compromiso de esta nueva vida que continúa para eso estar vigilantes para eso estar atentos porque como termina el evangelio dice porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra ese fin del mundo el fin del mundo que significa para nosotros el momento en que el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuenta de todo este camino que nosotros fuimos trazando y realizando que así sea que así sea